¡Hola! ¡Bienvenidos al curso Alemán A1 desde cero! Especialmente vamos a saludar a Brenda Paola de México. Roberto de Venezuela. Dolita de Bolivia. Y Viviana del Perú. ¡Bienvenidos a todos! Espero que aprendan mucho. Vamos a ver 10 lecciones, como ya les había platicado. Y utilizamos el libro Temen 1 Actual. Temen 1 Actual de la Editorial Huber. Al final del video les dejo ahí los datos del libro. Lo pueden comprar en línea o en librerías también. Quien lo quiera comprar, adelante. Lo recomiendo mucho. Estamos en nuestra primera hoja. Estamos en la lección 1. Y vamos a ver qué dicen las personas. Empezamos con ella. Ella es la maestra. Y lo primero que vamos a aprender hoy son los saludos. Tenemos Guten Tag. Vamos a ver. Antes de Guten Tag. Luego es Guten Tag. Después Guten Abend. Guten Abend. Y Guten Abend. Ahora, ¿qué significa? Guten Morgen. Buenos Dias. Y es desde que te levantas hasta más o menos mediodía. Hasta mediodía. Luego tenemos Guten Tag. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y más o menos hasta las seis de la tarde. Ya cuando va oscureciendo. Es Guten Abend. Buenas noches. Noches. O tardes noches. Porque todavía no es noche completamente. Y esto es hasta que te vayas a dormir. Luego dices Guten Nacht. Luego dices Guten Nacht. Guten Nacht. Es buenas noches. Pero. Es nada más para despedirse. Me despido. Me despido para ir a dormir. Me despido para ir a dormir. Para eso digo Guten Nacht. ¿Ok? ¿Ok? Si vas a una fiesta en la noche no vas a decir Guten Nacht. Porque te van a decir, ¿no? Pues aquí donde te vas a dormir, ¿no? Entonces dices Guten Abend. Entonces vamos a repetir. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. ¿Ok? Hablemos. Hablemos. o gu, gu, ga, ge o gui. Ajá, nunca se pronuncia ch , como en gente. Ajá, guten morgen. Ok, ¿qué más tenemos aquí? tenemos la r que ya como pueden escucharme a mí no se pronuncia tan fuerte en alemán nada más en alemania por ejemplo más al sur marcan mucho la r pero casi en toda alemania la r no suena mucho incluso a veces suena como una a en este caso guten morgen escuchan guten morgen bien luego guten tag no hay ningún problema a veces la g suena como acá al final guten tag luego guten abend la d al final suena como t guten abend y gute nacht ch ahí sí es la g ch suena como g ok gute nacht tal vez no tan marcado pero gute nacht así ok muy bien podemos ver perfectamente los saludos del día si ven bien hay a lo mejor algo que dicen que raro que está pasando ahí y vemos aquí que dice gute nacht y todo lo demás dice guten qué pasa aquí se equivocó la maestra no claro que no aquí qué pasa good es un adjetivo ok tenemos good que es el adjetivo que significa bien y ese adjetivo además sí el adjetivo muy bien y el adjetivo allen se modifica buen resultado jane jane La mañana, tag, el día, abend, la tarde, noche, y nacht, noche. Esos son los sustantivos que ahorita estoy pegando este, este adjetivo. Entonces se modifica. Ya no es gut, es guten, guten, guten y gute. Ok, ahí depende del género de la palabra. Y por eso ahorita vamos a ver los artículos. En alemán tenemos muchos artículos. Pero los básicos que ahorita vamos a aprender son Dea, di, das, y di plural. Tenemos dea, que es el masculino. Tenemos di, que es el femenino. Y das, que es un artículo neutro. Todos estos artículos en plural se transforman en di. Aquí no hay problema de que cambia cada quien a otra cosa. Como en español, la las, el los, todo en plural cambia a di. Ok, entonces vamos a ponerle un artículo a estos sustantivos para ver cómo cambia este adjetivo que es gut. Tenemos der morgen, der tag, der abend und die nacht. Ok, podemos ver que son masculinos y donde veo que es diferente es el femenino. Esta palabra es femenina. Ok, ¿cómo va a cambiar? Lo vemos poco a poco. No se preocupen. Ok, es nada más para que ahorita podemos decir todo lo que pego junto al sustantivo cambia según el género que tiene este sustantivo. Ok, y vemos aquí todavía nuestra pronunciación. Nos acordamos que la R no suena mucho, entonces es dea. Se pronuncia dea. Di, aquí la E no suena. Ajá. La E no suena. Di. Ok. Y el artículo neutro es das. Muy bien. Repetimos. Muy bien. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Ok, aquí terminamos y seguimos el lunes con más. Guten Tag. lieb. Merey. Así que, desde luego.